Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a otro comediante stand-up comediante Berto Romero de Tepaña, ese es de Club de la Comedia como lo que hemos reaccionado de Joyo Jiménez Eso se llama Falta de Cariño Y bueno, antes de empezar chicos, os quiero recordar que tengo también una página de Patreon Se escribe en Patreon, pueden buscarlo yendo en patreon.com slash mauroespañol Ahí van a encontrar todos los videos que fueron bloqueados en YouTube por copyright Y bueno, por supuesto este video también, porque tengo que oscurecer por copyright el video Entonces bueno, si quieren ver el video integral pueden ir en Patreon Pero dale, ahora vamos a reírnos un poquito juntos ¡Pero qué camiseta tiene! Esa camiseta es genial Estoy emocionado un poco, perdón Porque he notado como mucho cariño y muy sincero, ¿no? Como muy noble Sí, sí, muy incondicional Y yo, claro, yo como muchos otros cómicos, yo me dedico a esto por el cariño de la gente Y dinero Y si el dinero te lo dan con cariño, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero sobre todo cariño y dinero Pero cariño, sobre todo cariño, cariño Porque yo, a ver, yo tengo un déficit de cariño, pero es algo histórico mío, tampoco quiero aburrir Pero en mi casa no, a mí no me quisieron, en mi familia no me querían Eso no es un chiste, cabrones No, es que hay, no, perdón, es que hay unos que van desacompasados No me querían en casa, no me quisieron nunca Me dieron de comer, sí, para no tener que tratar con un cadáver pequeño Pero no porque me quisieron, porque muestras de cariño no hubo Yo creo, al final le he venido a pensar que es por la nariz Por la nariz Si quieras que no, me ha distanciado siempre mucho de mi familia Hablamos ¡Ay, Dios mío! Hablamos siempre a nivel metafórico Mira, a ver, no sé si se ve Nunca acostumbro a hacer esto en la tele porque es un plano muy ingrato para mí ¿Pero se ve o qué? ¿Se ve o no? ¡Sí! Se tiene que ver, yo no lo sé, porque Dios en su infinita sabiduría me puso los ojos a los lados Entonces yo no la veo Yo soy el único que no la ve Me he dado cuenta por el contexto, ¿no? Al ver venir a la gente y decir, hostia, hostia, yo, ¿qué, qué, qué? Al final he visto, al final he visto que era yo Pero ha sido poco a poco ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta este tipo de comedia! Que aplaudéis algo que prácticamente es una minusvalía Bueno, como veo que os gusta el tema ¿Habéis visto que me he quitado las gafas y no viene la nariz detrás? Y no viene la nariz detrás En ocasiones me preguntan, ¿de qué vas? ¿de qué vas? Ah, perdona, vas de ti Entonces, yo llevo las gafas, lo explico siempre, no hay cristal No necesito cristal porque veo bien, no necesito llevar gafas Pero he decidido llevarlas ¿Por qué? Porque yo puedo llevarlas O sea, ¿quién en la zona euro puede llevar gafas más que yo? Que tengo hasta un repecho hecho Puedo llevar 15 pares de gafas a la vez si me da a mí la gana Que voy al oculista Y me dice el oculista No, es que tiene usted 15 diotría Pues póngame a diotría por gafa y que vaya sumando Yo puedo llevar gafas de mármol si me da a mí la gana que esto aguante Igual cede la oreja porque me ha blandorro Pero esto está pegado al cráneo, esto no se mueve Claro, sí, ahora os vais vosotros a vuestras casas con vuestras naricitas de chato ¡Qué asco me dais! No, en serio, no, de verdad, veo bien Y la otra cuestión... Bueno, yo tampoco estoy probando con mi nariz Que no es que ha callado alguien ha muerto en Pamplona No, normal, normal O sea, es normal Es... Es un embellecedor Es terrible, mira, además tengo... Ya creo que os interesa el tema porque sois malas personas Mira Yo tengo la nariz así desde siempre Desde siempre quiere decir desde que yo era un feto Seguimos dentro de la metáfora Ay Dios mío, salió antes de que lo pido Ay Dios mío, esto me da mucho calor y me hace reír como un loco Imagínense, cuando la mujer está partoneta Sale primero la nariz y después la cabeza Mi madre me gestó en el líquido antibiótico de mi madre Se hizo la nariz lo primero Lo que se llama un embarazo cartilaginoso nasal Es un caso extraño Todo el esfuerzo genético va a la nariz Entonces las células ¿Las células? El ADN El óxido He imitado Ponset Es una de las mejores imitaciones de Europa Ponset, abro paréntesis Una reflexión Ponset es el tío más listo del mundo Y de otro mundo que hubiera al lado también El más listo es él Ponset ha conseguido que todo el mundo en el planeta crea que él es listo Todo el mundo Hombres, mujeres, perros Tú le preguntas a un perro, ¿es listo? Ponset dice Pruébalo tú Pruébalo tú Vete al peluquero Dile, crépeme como si no hubiera un mañana Traigo una máquina de crepar especial El colisionador de hadrones de Suiza Y cuando lleven el pelo así Es que no hay más pelo Tíreme y que salga del culo ya Un pelo así Te vas a la panadería Y entras en la panadería Dime una barra de cuarta No te la dan Dice No le doy el pan porque se va a cortar usted con él Pero bueno Esto no No nos desviamos Por favor No nos desviamos del tema Estábamos hablando del embarazo Volvamos al interior de mi madre No toméis esto como una invitación Que hay algunos tíos muy guarros Claro La nariz se hizo lo primero Se hace ya adulta Antes de salir adulta Con sus pelos Sus puntos negros Un billete enrollado Adulta El resto del cuerpo El resto del cuerpo Unos bultos Que eso serán los brazos y las piernas Que se le darán de detrás El médico le dijo a mi madre No se asuste Porque en vez de crecer Igual le da la sensación Que su hijo se le está grillando Como una patata Se le florece Pero no le corte los grillos Que igual son las piernas Mi madre alucinando Dice Me voy a casa Y lo gesto de oído Yo me gesto de oído Yo me gesté de oído Nueve meses allí Flotando en un líquido espeso La primera vez Y la última que me pasa Entonces tú tienes La mente en blanco Antes de nacer Todo el mundo Tiene la mente en blanco Luego hay quien se queda así Pues hasta que se muere Pero tú tienes la mente en blanco No tienes ni el Windows instalado Está el MS2 Y llevas una instrucción Algo que sabes ya De antemano Para favorecer el parto Tú sabes que en un momento dado Chuparán de abajo Y tú tienes que dejarte hacer Esto queda grabado a fuego En el cerebro Te sorprendes a ti mismo Sábados por la noche Esperando que chupen de abajo Con la firme intención De dejarte hacer Pero ese día lo hacen Y además gratis Para que te acostumbres Entonces yo estaba dentro Yo además Error Venía de pies ¿Qué esto no se puede hacer? Porque tú tienes que ir de cabeza Pero yo pensé La primera vez que les hago Me voy a tirar de cabeza Que no sé lo que hay Lo pensé Bueno, el cristal Yo qué sé Donde nazco yo Digo, pues voy de pies Y entonces al caer Como voy de pies Ya al caer Le hago pues como un ¿Sabes? Como una fantasía ¿Sabes? Claro Para que tu madre Para que note que te apetecen hacer ¿Sabes? O con la misma cuerda Un poco un chiqui martí ¿No? Entonces yo bajaba así Con lo que yo traía Con la nariz de dentro Le hice yo la cesárea A mi madre Le hice la cesárea Ay, Dios mío Claro Salía expulsado Me rulé debajo un armario Los médicos decían ¡Hostias! Me vieron como una explosión Pensaban que mi madre Había parido un alien Me gustaron que los conductos De ventilación del hospital Si lo veis Echadlo al espacio Si lo veis Echadlo al espacio Que no ponga huevos Sobre todo Que no ponga huevos Que no ponga huevos Que no ponga huevos Horrible Mi madre Que no ponga huevos Que habré parido yo Una gallina Luego me vio el pico Y dijo ¡Ah! Claro Los médicos asustados Llega uno Una TDS que había allí Dice Señora ¿Puedo hablar con usted? Madre abierta Dice Sí Es el mejor momento ahora Dice A ver Usted ha petado Sí, sí Por la reacción de ustedes Porque yo al llevar la epidural Como si me rayan los pies Dice A ver Tenemos una duda Con el equipo médico ¿Qué ha estado usted En el cosmos? No sé Ya está en Andorra ¡En Andorra! Es que creemos Que a usted Se le ha puesto Un parásito encima Y le ha metido Los huevos dentro Mi madre empieza a echar memoria Parásito que se me ponga a mí encima Mi marido Pero que me meta los huevos dentro ¡Ay, Dios mío! Parásito mi marido Ni cuando novios Tenía tanto ímpetu Ese hombre Y en esto Que una enfermera Dice Señora Ya que usted ha reventado Aquí debajo hay un niño Si lo quiere Para usted Me quitaron la pelusilla Y a vivir Y te quieres creer Que después de tantos años Arrastrándome por el mundo Este primer acontecimiento Sigue siendo La ley por la que rijo mi vida Ni cuando novios Si ves que estás en el suelo Levántate Quítate la pelusilla Y a vivir Buenas noches ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! Me hizo reír demasiado Porque Me encanta Me encanta Lo más Lo más imposible Y increíble Que son estas historias De Stand-up comedy Lo más me hace reír Esto es demasiado divertido Esto es demasiado divertido Y es muy bueno Necesita mucha confianza Para una persona Para Reírse De su mismo Defechos Defectos Defechos ¿Cómo se dice? No sé No sé No sé Me olvidé Cómo se dice Bueno Lo que tiene malo De tu cuerpo No sé ¡Ay, Dios mío! Hoy Lo prometo Voy a comprarme Un vocabulario De español Porque bueno Muchas veces Me pasa eso Me está pasando Demasiado Demasiado veces Eso Me olvido las palabras Y eso no es bueno Eso no es bueno Pero dale Me encanta Me encanta demasiado Que disfruten Lo malo que tienen Y bueno Lo ponen en una historia Muy divertida Tan surreal De fantasía Bueno, tienen mucha fantasía Por salir con algo así Y estuvo muy bueno Me encantó Me encantó Entonces Muchas gracias He visto que Muchos de ustedes Me habéis recomendado Reaccionar a Berto Romero Ahora Ahora vamos a seguir Reaccionando A otros Comediantes Españoles Muy buenos Que me habéis Recomendado También Entonces No se olviden Suscribirse a mi canal Por más Reacciones Y nos vemos A la próxima vez Hasta luego Tengo Adiós